¿Qué tal amigos? Estamos acá hoy en Langsport, una de las mejores escuelas de Australia y me encuentro en el corazón de Gold Coast Surfing Paradise, a una cuadra del Main Boulevard y hoy vamos a conocer esta extraordinaria escuela, acompáñenme para mostrarles toda la infraestructura que tiene para ustedes cuando vienes a aprender inglés acá a Australia. Bueno amigos, ya me encuentro acá en la recepción de Langsport, así que recuerda cuando es tu primer día tú llegas con tu pasaporte acá a este lugar y te indicarán dónde es el examen de inglés para evaluar tu nivel y luego comenzar tus clases, así que vamos a conocer esta escuela. Acá estamos en el segundo piso de Langsport, como pueden ver hay más computadores, pero todo este espacio grande de este piso, todas las salas están a su alrededor y lo que está pensado es que ustedes cuando salen de las clases sigan conociendo más gente y compartiendo, por eso esta mesa de ping pong y tacataca, donde se hacen los partidos internacionales y practican inglés cuando están estudiando acá en Langsport. Amigos, a mi espalda está el lounge area, todo lo que es el comedor, por las dos paredes hay microondas, cocina, refrigeradores y utensilios para que cuando tú vienes acá a Langsport pueda servirte un té, un café, un café, incluso calentar tu comida o guardarla y compartir con tus amigos en cada break que tengas hambre o ganas de seguir practicando inglés. Acá me encuentro en una de las salas de Langsport, como ustedes ven toda la distribución está pensada en interactuar los alumnos con el profesor y también el profesor hace que ustedes como alumnos interactúen unos con los otros. Bueno amigos, esto ha sido la visita acá en Langsport en el corazón de Gold Coast, Surfing Paradise. Espero que les haya gustado este vídeo para compartirlo con sus amigos, quieren venir a aprender a lo que sea. Para aprender inglés, acuérdense, con SL Chile tienen toda la información, nos encargamos de recorrer todas las escuelas y las ciudades donde las escuelas de inglés están y trabajan con SL Chile para entregarte a ti la mejor alternativa de estudio. Recuerda, soy Andrés Carmona, uno de los fundadores de SL Chile y hoy en Gold Coast Surfing Paradise. ¡Nos vemos! ¡Chao!